Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con una entrega más de Imago, el programa que ha sido creado para motivar el autoconocimiento y la autoconciencia. El día de hoy les doy las gracias a todos los seguidores a los que están constantemente apoyándome con este programa y también la bienvenida a los nuevos seguidores que hay en las diferentes plataformas. Les recuerdo que el Imago está en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Evox y en Google Podcast. También ahora estamos en Public Radio. Bien, sin más preámbulo vamos a empezar a hablar del tema del episodio de hoy, que es un tema muy importante. Es sobre la alineación. ¿Qué es la alineación y cuál es la importancia de alinearse? Como un ejercicio práctico que deberíamos desarrollar todos los días como un nuevo hábito para un estilo de vida armonioso y saludable. Nosotros sabemos que somos un ser espiritual que habitamos en este cuerpo físico, que tenemos una mente, que tenemos un sistema de creencias, una percepción del estilo de vida y de la vida que tenemos. Entonces, de acuerdo con nuestras creencias y todo lo que acabamos de decir, nosotros vamos a estar vibrando en una frecuencia porque recordemos que somos energía y esto es de vital importancia. Cuando nosotros vibramos de acuerdo con un tipo de energía, vamos a tener una emoción. Esta emoción puede ser agradable o desagradable. Vamos a tener incluso a veces sensaciones físicas. Este sentimiento que nos da o esta sensación física de disgusto, de agrado, viene amparado por una estructura de pensamiento. Si yo en mi diario vivir manejo pensamientos negativos, tóxicos, de ansiedad, de temor, de preocupación, si vivo constantemente estresado, en alerta, entonces mi frecuencia vibratoria va a ser una frecuencia densa, baja. Consecuentemente, yo me voy a sentir incómodo, no voy a tener una sensación agradable de bienestar, voy a sentirme incómodo. Esa es una forma de estar desalineado con la fuente. Esa es otra pregunta. ¿Alineados con qué? ¿Alineados con quién? Nosotros tenemos que estar alineados o deberíamos de estar alineados con nuestro ser superior, nuestro espíritu, que es la raíz y el eje potencial de nuestra existencia. Esta raíz de carácter superior, como decía yo en otros episodios, la naturaleza profunda, es el ancla que tenemos de carácter superior, que viene de la fuente, llámesele creador, llámesele gran mente, llámesele Dios, muchos nombres, pero todo viene siendo lo mismo. Es la raíz, el eje, el punto vital de donde yo saco toda mi fuerza, mi alegría, mi equilibrio. No desde los programas mentales, sino desde el ser, desde la experimentación de este ser, de esta fuerza, de esta manifestación. Cuando yo estoy alineada con la fuente, siento alegría, equilibrio, paz, gozo, calma, serenidad, comprensión, claridad. Vean que con las palabras que yo estoy diciendo en este momento ya ustedes, si yo sigo diciendo estas palabras, ustedes se van a sentir relajados. Y si en cambio yo empiezo a decir disgusto, pereza, cansancio, hartazgo, obstinación, preocupación, temor, ansiedad, ya todos empezamos a sentirnos incómodos, empezamos a sentirnos contraídos, contracturados, porque las palabras también tienen una frecuencia vibratoria que representa su significado. Entonces, recapitulando, yo soy un ser espiritual. Cuando yo me salgo de mi eje, porque estoy preocupado, tenso, porque me identifico con los problemas y con las cosas desagradables, empiezo a sentirme incómodo. Un ejemplo de esto, si yo tengo algún problema, alguna situación, un disgusto con una persona, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de salud, de cualquier tipo. Y yo pienso en eso constantemente y antes de acostarme y cuando me levanto todos los días, yo empiezo a desarrollar un círculo vicioso de un hábito de permanencia que hace como un bucle en el cual siempre cuando esté cansado, lo primero que va a venir a mi mente automáticamente es la preocupación y el temor de esa circunstancia. No me van a venir pensamientos de alegría ni de calma, me va a venir eso. Es decir, que si yo me acostumbro y tengo el hábito de estar preocupado, siempre cuando esté más tenso, más cansado, se me van a venir esos pensamientos. Por eso a muchas personas les cuesta conciliar el sueño o toda la ansiedad se les sale en la noche cuando ya terminan del trabajo o la preocupación cuando ya están en las casas, entre comillas, que van a descansar o relajarse. Si la persona tiene un agotamiento por esta alerta constante de estar tenso y estresado con cualquiera de estas emociones, lo que le va a ocurrir de forma automática es que vienen más pensamientos de ese tipo, con lo cual el individuo se va a desalinear aún más de su centro, con lo cual va a vibrar en una frecuencia muy baja, por consiguiente, atrayendo más pensamientos de esta índole. ¿Cuál es el procedimiento para esta práctica? Que uno pueda identificar, primero que todo, cómo vivo yo el día a día. ¿Permanezco alineado en equilibrio con mi fuente? O sea, sintonizado, porque somos como que estuviéramos en una emisora de radio, de que uno tenía que sintonizar la frecuencia. Cuando nosotros nos salimos de nuestro centro, es como si tuviéramos interferencia, como si en vez de ver una imagen clara, estamos viendo todo borroso, como si hubiese mucho ruido y no podemos escuchar la canción que nos gusta. Entonces nos sentimos, todo nos cansa, todo nos irrita, nos altera. Entonces, en estos momentos tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia. El ser humano, por lo general, no se da cuenta de que se sale de alineación o que se desalinea. ¿Por qué no se da cuenta? Porque vive en automático. Esto lo vamos a repetir siempre para que se nos grave. Como vivimos en automático, entonces es normal sentirnos incómodos. Pero vamos a hacer una corrección dentro de nuestro sistema de creencias. No es natural sentirse incómodo. No es natural alimentar las cargas densas. Tampoco es saludable vivir agotado por este tipo de pensamiento y de emoción física. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida en realidad, en equilibrio, que se nos permita en la noche, cuando llegamos a descansar después del trabajo o cuando ya no tenemos más actividad y estamos con nosotros mismos o si estamos solos, que nos ocurra un equilibrio y una armonía maravillosa de manera que podamos estar relajados y contentos independientemente de si nos ha pasado algo bueno o no. Este gozo interior, que es un estado, viene de la fuente. Para que podamos tener el estado del gozo constante, independientemente de las circunstancias externas, tenemos que desarrollar un trabajo de presencia, de la forma de la voluntad, elegir desidentificarnos y cambiar nuestra estructura de pensamiento por una más saludable para nosotros. Para eso tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta durante la semana de cuál es nuestra frecuencia vibratoria y, por supuesto, con qué nos estamos identificando. Porque a veces nosotros creemos que estamos molestos o incómodos por las otras personas, independientemente si hay personas que no nos tratan bien o que hemos tenido disgustos con ellos, etc. Estos discursos interiores, aunque tengamos en nuestro mundo razón, estos discursos lo que hacen es perpetuar la incomodidad, el disgusto, perpetuar ese desagrado, esa insatisfacción y mantenernos contradidos, tensos, en resistencia a nuestra propia presencia. Escuchemos esto. A veces esta conducta tóxica del ego y de la mente externa nos mantiene lejos de nuestra presencia. Ejercitando la presencia nosotros nos vamos a observar cuando nos sentimos incómodos, que algo nos molesta porque muchas veces decimos que no me gusta sentirme así, pero seguimos. Y vamos a recordar en este momento, vamos a recordar a Hipócrates cuando él decía que antes de curar a alguien es importante preguntarle a esa persona si está dispuesta a dejar y abandonar todo aquello que la enfermó. Anotemos esto, anotémoslo porque es muy importante. Me parece que a nivel metafórico y práctico a veces no queremos abandonar esas preocupaciones, esos discursos de temor o de queja, porque somos adictos, nos hemos hecho adictos a estar preocupados y tensos. Entonces, queremos un estado de gozo, queremos un estado de armonía, queremos aprender a relajarnos, pero no estamos dispuestos a soltar y a dejar caer las estructuras que incluso muchas veces ya sabemos que son tóxicas, pero permanecemos anclados en ellas. Entonces, aquí hay que hacer un alto y decir, yo quiero sentirme a gusto, yo quiero tener un estado de gozo, yo quiero aprender a manejar las circunstancias de mi entorno de una forma más relajada, más desidentificada, con mayor paz. Quiero disfrutar de mi día a día, independientemente de las circunstancias, con mayor intensidad. Me quiero permitir sentirme gozoso, alegre, sereno. Quiero conocer lo que es vivir desde la integración de la presencia, alineado con mi fuente. Quiero estar alineado con mi fuente, con mi luz, con mi ser creador, con el espíritu que yo soy, con todo mi potencial, con la vitalidad, con la salud, con la alegría. Ahora, quiero hacer esto, porque a veces nos emocionamos y decimos, ay sí, pero cuando tenemos que hacer algún esfuerzo, ahí ya nos frenamos. Por eso puse ese ejemplo del enfermo, que antes de curarlo hay que preguntarle que si quiere dejar todo lo que lo enfermó. Porque eso es muy común, ¿verdad? Que nosotros ahí sí nos engolosinemos con un estado constante de paz que vemos en otras personas, o un estilo de vida, pero no queremos hacer el trabajo, no queremos aplicar disciplina y voluntad en todos los días de nuestra vida. Y esto de alinearse es sintonizarse. Nosotros, por las situaciones que vivimos, podemos volver a salirnos de esta sintonía, podemos desalinearnos, podemos experimentar disgusto, molestia, eso también es natural. Pero la diferencia la haremos cuando aprendamos cada vez que nos sentimos incómodos a descubrir, que nos sentimos incómodos, pero que tenemos el poder para elegir sentirnos bien, para aflojarnos, para darnos la oportunidad de relajarnos, porque yo soy el causante de mi estado emocional y mental, yo soy el constructor de mi vida, yo soy el que tengo la varita mágica, si se quiere, para establecer si voy a estar en esta homestasis, en este equilibrio, en esta armonía, o si voy a estar tenso, estresado, ansioso, y con un discurso siempre de queja, de lamento y de victimismo, porque a veces somos, practicamos el victimismo también. Entonces, no son los demás, soy yo. Primero, asumir responsabilidades sobre mi latencia, sobre mi pensamiento, sobre mis emociones, darme cuenta con la facilidad, que me siento incómodo, que me siento mal, darme cuenta lo constante que me ocurre en estos picos de desagrado, descubrirme con valor y con humildad en los momentos en los que yo caigo en las redes de la ira y de la cólera, producto de mis propios pensamientos que yo dejo ir descontrolados, con motivos todos negativos, ninguno edificante, en batallas interiores. Y como de esta manera, yo dejo que se desarme todo el nivel de calma y de paz que yo puedo adquirir simplemente por estar presente. También se dice, los orientalistas dicen, el esfuerzo sin esfuerzo. Después de mucha práctica, llega el esfuerzo sin esfuerzo. Se me va a hacer un hábito el estar tranquilo, el estar sereno. Y entonces, si yo empiezo a acostumbrarme a ver toda esa oscuridad que yo promuevo y toda esa confusión y ese ruido que yo cargo a mis espaldas todos los días y empiezo a darme cuenta, a ser honesta, a ser responsable, ahí entonces voy a decir, sí, me enojé, me molesté, me disgusté, caí, rodé, pero quiero volver a mi centro, quiero recuperar mi equilibrio, quiero estar integrada con mi presencia, quiero vivir desde una salud integral, cuerpo, mente y espíritu. No quiero vivir fragmentado, tijereteado, ansioso. Quiero estar en paz, quiero vivir en paz. Entonces, si caí, no hay problema, me levanto, me sacudo y digo, me voy a dar la oportunidad de volver a mi fuente, porque así es como se aprende. Nosotros todos tenemos errores, igual con la meditación y muchas otras cosas que hacemos, no es que siempre vamos a estar en perfección, ahí concentrados, a veces tenemos que hacer un trabajo y estamos concentrados y de momento perdemos la concentración y retomamos, como cuando leemos un libro, ¿verdad? Que estamos tan concentrados y nos perdemos en el mundo del libro, ¿verdad? Entonces, hay un momento que por un ruido nos desconcentramos y entonces volvemos a la línea, a la línea del libro, al renglón y seguimos en la historia. Eso es lo que tenemos que hacer con nosotros, volver a nuestro guión vital, volver a nuestra presencia, estar activos, observantes. No le demos poder a los otros ni a las circunstancias tóxicas que nos han ocurrido para que sean los que rijan nuestra vida y nuestras emociones. A veces le damos mucho poder a las otras personas, aunque creamos que tenemos problemas con otras personas, le damos mucho poder y repetimos circunstancias mentalmente y repetimos incomodidades y lo que no nos gusta y lo que nos desagrada y dele y dele y ahí nos quedamos. De manera que entonces los que dirigen nuestra vida son aquellos que a la menos ni siquiera están pensando en nosotros. Así de sencillo. Y nosotros que tenemos este momento presente de vida, lleno de potencial para crear y hacer lo que nos hace plenos, lo desperdiciamos con la mente perdida en ausencia de nosotros mismos. Entonces la alineación es una práctica coherente para que yo pueda estar sintonizada con mi fuente creadora y con mi ser superior, con mi naturaleza profunda. Y esta práctica, sí, señores, hay que hacerla todos los días para que se haga un hábito. Algunas veces a mí me han hecho consultas sobre esto, ¿verdad? Es como con el tema de la meditación, que la gente se obsesiona con qué va a lograr con la meditación, si va a lograr algo o no. Uno tiene que, yo, el ritmo individual que hablábamos la semana pasada es reconocer, darse la oportunidad poco a poco de ir sintiendo el ritmo de uno. Si vas a meditar, ¿cuánto tiempo vas a estar? Si vas a hacer ejercicios de respiración, no forzarte, no hacer todo obligado para lograr un objetivo, que es un mecanismo muy cuadrado, muy plano, y ya a portas es tenso y estresante. Si vamos a hacer algo así, mejor no lo hagamos, porque nos estamos precondicionando. En este caso, el ritmo individual nos ayuda a descubrir por dónde vamos cada uno, para entrar en el camino particular de nuestra propia armonía. Entonces, sí hay que adquirir un hábito, sí hay que hacerlo todos los días, porque para este tipo de vida, este estado de carácter pleno, hay que ser disciplinado. Ya eso lo hemos hablado muchas veces, hay que aplicarse para que en un futuro llegue ese famoso esfuerzo sin esfuerzo hay que aplicarse, pero no porque estamos marcando en el calendario, en el almanaque todos los días, ya falta un día menos, ¿cuándo voy a ver los resultados? No puedo, no puedo. Con esa estructura de pensamiento no vamos a hacer ningún avance. El avance se logra cuando yo me suelto, me descargo, me libero y digo, no me gusta sentirme mal, esa es la verdad. Si en algún momento yo he pasado por algún luto, por algún problema serio, he tenido que llorar, he tenido que sufrir, eso está bien porque hay que abrazar las emociones, experimentarlas, asimenarlas, presenciarlas, acompañarlas y luego dejarlas ir. No quedarse perennemente en el dolor, en la tortura, en el masoquismo, en el sufrimiento, porque no es saludable para nosotros y nosotros tenemos que ser nuestros, como diría Shakespeare, los cuidadores de nuestro jardín. Tenemos que atendernos, tenemos que mimarnos, tenemos que amarnos, amarnos y para amarnos y darnos un trato superior y de calidad como los mejores, tenemos que estar presentes todos los días y darnos cuenta de cuál es la identificación que tenemos y con qué. Porque si tenemos un estado en el cual continuamente nos sentimos incómodos y rápidamente perdemos nuestro equilibrio, tendríamos que trabajar un poco más en esto y empezar a alinearnos con la fuente. ¿Cómo? Ya les dije, primero vale la identificación, después de que nos damos cuenta de esto, analizamos y observamos que nosotros podemos atender, observar y ver, primero por lo que estamos agradecidos, segundo lo que nos gusta de nosotros, tercero lo que nos gusta hacer, una vez hemos identificado que sí hay circunstancias negativas, que sí que nos identificamos mucho con ellas, que nos dejamos que una serie de pensamientos se introduzcan y vamos trayendo más negatividad, pero cuando decimos, esto no está yendo a ningún lado, no me trae ninguna respuesta, ninguna solución, solo me hace sentir peor, ¿por qué no simplemente lo suelto? No es que deje de pensar en eso, es decir, voy a prestar mi atención a otra cosa que me gusta en mi vida, que es sentirme bien, y hay un pequeño truco, que es decir las palabras de cómo me gustaría sentirme, sentirme en paz, sentir relajación, sentir serenidad, sentir calma, sentir gusto, sentir apreciación, sentir energía luminosa, todas estas cosas me empiezan a aflojar, y cuando yo repetí una serie de palabras, aunque sean pocas, me voy a dar cuenta que me siento bien escuchando estas palabras, es un experimento, háganlo, digan palabras negativas, densidad, tristeza, preocupación, ansiedad, y después digan, hagan una lista de palabras positivas, luminosas, no de negar emociones ni situaciones, pero sí de potenciar, de atraer, de vibrar, en la misma frecuencia que estas palabras, porque yo les garantizo que todos los que me están escuchando, si yo les pregunto qué es lo que más les gusta hacer, y con qué palabras se sienten mejor, ustedes van a empezar a pensar en este momento, con qué palabras los hacen sentir bien, y solamente con acordarse de algo, ya incluso algunos estarán sonriendo, y se sentirán más distendidos, a nosotros no nos enseñan a hacer eso, y tenemos que aprender aunque ya seamos adultos, si queremos tener una calidad de vida óptima, si queremos dejar las viejas estructuras y los viejos paradigmas para tener una vida de prioridad luminosa, de equilibrio tangible, de armonía, de paz, de serenidad y de salud, porque la salud viene del cuerpo también físico, pero la salud mental es muy importante, la salud emocional, y nosotros tenemos en este momento las riendas o el control de esto, así que es importante que reflexionemos, yo estoy alineado con mi ser superior, o estoy alineado con esa mente externa tóxica y densa de las programaciones del ego, estoy atento siempre a la mirada del otro, a lo que el otro me va a decir, a si me vio, si me saludó, si no me saludó, o al juicio que tienen sobre mi persona, estoy atento siempre al que dirán, por ejemplo, o estoy siempre atento a todos los problemas y las circunstancias, todos los problemas que hay en el planeta más los problemas míos más los del vecino y ahí puedo seguir con una lista, o también estoy atento siempre a todo lo que me gusta de las otras personas, por ejemplo, cuáles son las cosas que me agradan de las personas, de mis afectos, cuáles son, la energía que aplicamos, escúchenme bien, en el pensamiento, esa energía de creación en el plano de la materia, la energía que yo aplico en el pensamiento todos los días es la que va a crear mi realidad, entonces hay que ser muy riguroso y utilizar un buen filtro a la hora de crear mi día a día, porque así yo voy a sentirme pleno, voy a sentirme feliz, gozoso, ya no me voy a creer esos discursos de que el gozo y la alegría no existen, de que esos estados no solamente son para allá, los monjes que viven en una montaña, ermitaños, no son accesibles para todos, pero hay que hacer un trabajo, muchas veces en esta sociedad de ahora que es como el fast food y comida rápida y todo lo tengo ya listo y no tengo que pensar y los otros me piensan y hacen las cosas por mí, todo está, con solamente dar un aplauso listo ya, todo es rapidísimo y automático, ni siquiera quiero tomarme el trabajo, de arte que es el desarrollo y la creación de mi vida, el sintonizarme todos los días con una frecuencia con intención, el que yo me levante y cuando empiece a pensar en todas mis preocupaciones me observe y diga, ahí voy otra vez, ahí voy, en el camino de la preocupación, abajo, abajo, en una espiral descendente para pasar un mal día, negativo, pues no, voy a cambiar esa espiral por una espiral ascendente y voy a elegir vivir mi vida en equilibrio y mi intención del día de hoy es estar relajado y vivir las circunstancias desde otros ojos, desde los ojos de mi ser interior y me voy a dar la oportunidad de disfrutar porque me merezco estar a gusto, me merezco sentirme bien, esto hay que aprenderlo, entonces los insto a que practiquen y observen esta identificación que tienen, a que traten de alinearse, eligiendo los pensamientos, eligiendo, observando, tratando de promover aquellas cosas que nos gustan, cuando yo digo y con esto concluyo que promovamos lo que nos gusta y prestemos atención a lo que nos agrada y nos hace felices y que hablemos de ello, yo no estoy diciendo que es que tenemos que reprimir y negar todo lo que nos hace sufrir, pero el equilibrio y la armonía es darle el peso justo a cada cosa, no obsesionarse con la negatividad y prestar atención porque es lo que vamos a traer, ya les dije, la energía del pensamiento es la que crea la realidad, entonces sí, hay situaciones, muy bien, no me voy a quedar ahí, renuncio a estarme intoxicando voluntariamente todos los días como que estuviera tomándome un vasito de cianuro en las mañanas, levantándome negativo de eso o evadiéndome, que esa es otra forma de negatividad, entonces me está turno de un montón de actividades y cuando llego en la noche ya me siento fatal, entonces en ese momento cuando me siento fatal es otra oportunidad para que yo diga estoy desalineado de mí mismo, de mi ser superior, de mi espíritu, voy a alinearme y si siento temor y angustia, analizo con qué me estoy identificando, cuáles son los pensamientos que he tenido durante años de mí mismo, qué terrores o qué temores estoy sosteniendo con mis pensamientos, en silencio, en mi individualidad, en mi soledad, y a veces nos damos cuenta que tras esos pensamientos de temor que muchas veces son absurdos, está una estructura de pensamiento tóxica que yo le he dado peso y la he sostenido los últimos 10 años, 15, 20 o 3 años y entonces me he acostumbrado, aunque no tenga ningún factor real en mi presente que me esté atormentando, me he acostumbrado a alimentarme mentalmente de esto, entonces paso desalineado, aunque en el día tenga actividades sociales, me ría, jajaja, y haga toda una serie de cosas, estoy desalineado porque mi frecuencia interna es la verdadera, esto también anotémoslo, como yo me siento por dentro de mi realidad, no el rostro que doy, no la faz que doy, porque yo puedo estar hecho pedazos por dentro y dar un rostro de alegría a las personas, entonces por eso siempre en imago digo que seamos honestos con nosotros, ¿verdad? haya honestidad y haya claridad con nosotros mismos, no son las actividades externas, es como me siento y eso se puede modificar mediante la alineación, entonces bien, les agradezco muchísimo la presencia, les recomiendo que si desean escuchar este audio alguna vez más lo hagan, porque a veces hay conceptos que para nosotros son muy nuevos que no barajamos a la primera vez, entonces que es bueno reescucharlos para lograr un alcance y una mayor comprensión, recuerden como les digo siempre que la lectura de los libros es una ayuda fenomenal y que yo amo la lectura, pero para que uno pueda aprender los conceptos y vivir esta maravilla de la literatura, uno tiene que asimilarla dentro del mundo interior, porque si no, no hay sabiduría, el conocimiento es vacuo para que yo pueda aplicar aquello, entonces este audio que hemos desarrollado hoy de un tema muy interesante de la alineación que incluso se puede desarrollar en otro momento de más formas, ampliar, es como esto, asimilemoslo, digirámoslo y observémonos en nuestro día a día a ver si realmente nosotros estamos alineados con nuestra fuente o no, o estamos desalineados y estamos en ruido, en contaminación, fuera de la frecuencia luminosa que nos puede permitir sentirnos mejor, hagan este ejercicio y esta prueba y bueno, nos escuchamos pronto, les envío un abrazo a todos, gracias por la presencia y por la escucha y como les dije, pueden seguirnos en las redes sociales y dar un like y comentar también. Feliz día, feliz semana para todos en todos los continentes a donde nos escuchan.